Sí, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta porque sabemos que la próxima semana se van a celebrar graduaciones. Háblenos acerca de eso y cómo se siente. Bueno, muy bien, gracias. Estamos preparándonos para el drive-thru de la graduación. Ya pensamos que la próxima va a ser como siempre lo hacíamos en el Convention Center, porque ya que los números de la pandemia están bajando aceleradamente, vamos a poder tener la oportunidad de volver a celebrar nuestras graduaciones como lo habíamos hecho siempre. Y estamos muy orgullosos de poder celebrar de esta forma para que nuestros egresados sientan el triunfo y los logros que han podido alcanzar. Así que estamos muy contentos de que esta graduación se va a realizar y que nuestros graduados van a poder estar celebrando con su familia los logros que han podido obtener. Eso es muy importante, doctora. Y bueno, justamente estamos muy contentos de ser parte de comunicarle a toda la comunidad de que sí, en Florida National University nunca se ha parado, no solamente de educar, sino de apoyar a cada uno de los estudiantes en su misión, ya que muchos han encontrado con que la educación en línea no es que sea algo nuevo para ellos, pero sí fue un cambio bastante brusco de alguna manera. Absolutamente. Absolutamente. Nos hemos tenido que adaptar todos, pero muy específicamente que han tenido que adaptar todos los estudiantes, especialmente los estudiantes que están en las áreas médicas, que regularmente irían a los hospitales, a las diferentes entidades clínicas, hacer sus rotaciones. Y de momento todo eso tuvo que parar, todas las rotaciones que han estado haciendo a través de simuladores, que han sido muy buenos, y también de muchas simulaciones virtuales. Y todo esto ha sido un éxito porque ellos no han parado de adquirir sus conocimientos, sus horas clínicas, todos los que se van a graduar en el área de enfermería o de radiología o de ultrasonido. Y han podido alcanzar sus licencias para poder incorporarse al mercado laboral y poder trabajar como enfermeros, como técnicos en radiología, técnicos en ultrasonido, técnicos en pacientes para la salud. Y eso ha sido muy importante, muy importante, pero estamos muy contentos de los logros de nuestros estudiantes y de que todos nuestros estudiantes están pudiendo adquirir sus licencias para entrar en el mercado laboral. Así es. Doctora, ¿cómo está Giovanni Pereira? ¿Cómo estás Giovanni? ¿Cómo estás? Encantado de saludarle y encantado de saber todo lo bueno que usted hace por la comunidad y que todo su equipo está siempre activo. Ahora, doctora, cuando hablamos de enfermería, cuando hablamos de radiología, cuando hablamos de ultrasonido, de pacientes para la salud, ¿qué le estamos dando información a la persona? ¿Es una carrera que demora mucho o es una carrera que en Florida National University se puede sacar en un tiempo corto? ¿Qué es lo que en realidad es cuando hablamos de estas carreras? Bueno, lo más importante es que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes y si ellos están dispuestos, nosotros los ayudamos para que estas carreras sean a un ritmo acelerado. Por supuesto, que quiere decir que el estudiante tiene que tener una entrega a apostarla a sus estudios, porque no solamente tienen que adquirir los conocimientos didácticos, sino que tienen que hacer todos los tipos de procedimientos que son requeridos para poder ejercer. En el caso del ultrasonido y radiología y en el caso del asociado en la enfermería, como nosotros nunca paramos, el estudiante puede alcanzar sus metas en un periodo de menos de dos años. Y eso es muy importante, porque una vez que se gradúan y sacan sus licencias, empiezan a percibir porque van a estar en el mercado laboral. Y tanta oportunidad que hay ahora, ¿verdad, doctora? ¿Perdón? Tanta oportunidad de empleo que hay en estos momentos en esa área. Absolutamente. El área de la salud en estos momentos, bueno, mira, Giovanni, yo creo que en realidad todas las áreas están en una tremenda demanda en este momento. Hay mucha demanda para todas las carreras que nosotros estamos enseñando, pero el área de la salud, el área de psicología, el área de justicia criminal, todas esas áreas tienen una gran demanda hoy en el mercado laboral. Ahora, doctora. Es muy importante que se preparen. Ahora, doctora, con respecto para que nuestro radio escucha, aquí en 1450 AM, en 101.9 FM, Radio Luz Miami, para explicarle a la comunidad qué es tan importante en Florida National University, por ejemplo, para la comunidad, las acreditaciones. ¿Qué acreditaciones tiene Florida National University para que se dé cuenta nuestros radio escuchas? Bueno, nosotros tenemos nuestra acreditación regional, que es a través del Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges, y también tenemos las acreditaciones programáticas, y eso es muy importante. Por eso es que quiero que todo el mundo comprenda que para uno poder tener las oportunidades en el mercado laboral, es importante cuando se tiene las acreditaciones regionales y las acreditaciones programáticas. Y estos programas son programas muy buenos y programas que pagan mucho, pero hay que estar muy bien preparados y hay que estar dispuestos a hacer una inversión en uno mismo. Claro, y eso es muy bien preparados para que los empleadores les den la oportunidad y que ellos puedan aprovechar este momento tan crítico que tiene nuestro país. Y todas las demandas que hay, desde el curso corto, de cuatro semanas, como técnico de clemotomía, técnico de EKG, que los hospitales lo están pidiendo, en gran demanda, hasta las carreras tradicionales y normales que todos conocemos, que son muy importantes para poder ingresar en el mercado laboral con salarios muy beneficiosos para los egresados. Doctora, ¿y dónde estamos localizados en el área de Jallalía, en el área del West, perdón, del Sur? Como tú sabes, en Jallalía, estamos en el 4425 West de la 20 Avenida. Yo creo que todos los que pasan por el Palmetto, ven nuestros edificios, que se ven desde el Palmetto, y estamos ahí en el 4425 West de la 20 Avenida, en el 305-821-3333. También tenemos la sede que está en la 44 de la 12 Avenida de Jallalía. Tenemos los programas en línea, que son programas muy importantes también. Y tenemos la sede que está en el sur, que está en el 118-65 Southwest de la 26 calle, en Miami, en el área del sur, que ojalá día, el sur, a distancia, el estudiante es el que escoge qué es lo mejor para ellos o cursos híbridos, que se pueden reflejar lo mismo a cualquier hora, porque la parte presencial tiene horas específicas y la parte a distancia, online, es cuando el estudiante puede. Que eso acomoda mucho si la persona está trabajando, si tiene niños, si tiene otras obligaciones, y aún así puede alcanzar su sueño educacional y graduarse y poder percibir una remuneración decorosa dentro del mercado laboral. Doctora, es tan impresionante que una persona preparada en cualquier materia, arriba de un bachelor, en estos momentos está arriba de 60, 65 mil dólares, y una carrera te viene costando toda la inversión, a lo mejor 70 mil pesos, que lo puedes recuperar en un año de tu trabajo, viendo las otras oportunidades que hay, que cuando la persona no está preparada, los salarios están en estos momentos críticos, entre 9 hasta 15 dólares. O sea, que vale la pena el prepararse y el tener una carrera profesional. Una educación es importante siempre, porque esa viaja contigo a donde quiera que tú vayas. Correcto. Pero aparte de esto, hay muchas ayudas, que son lo que se llaman becas, además de la beca del CELDUAN, hay diferentes becas a las que los estudiantes pueden aplicar, que los ayuda a minimizar el costo de sus programas. Todo depende de las condiciones de la persona en particular, y de acuerdo con eso, la persona viene a Financial Aid, los ayudan a ver, de acuerdo con sus entradas, a qué tienen derecho, pero además de esto, hay muchos tipos de becas diferentes a las que las personas pueden aplicar para poder abaratar el costo de los programas. Dicen que cuando el alumno está dispuesto, la universidad está disponible para ellos. Yo creo que eso va a depender, eso va a depender mucho de nuestros radioescuchas, de aquellos jóvenes que quieren empezar, jóvenes o personas adultas que quieran prepararse, pues tienen que buscar a Florida National University en el 44, perdón, en el 4425 West de la 20 Avenida. En Jaya Lía, el teléfono es 305-821-3333, y en el sur es en el 118-65 Southwest de la 26 calle, y el teléfono es 305-226-9999. Doctora, muchísimas gracias por esa información y qué bueno que hayan personas como ustedes y con todo su staff para darle esa información a nuestra comunidad, a nuestros radioescuchas, que necesitan realmente prepararse para seguir adelante en esta vida. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre preocuparse por la comunidad y estar dando la información que la comunidad necesita para mantenerse al día en todos los diferentes aspectos que la comunidad necesita conocer. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Claro que sí, siempre bienvenida. Que tengan muy buena tarde. Gracias, lo mismo. Yo creo, Wendy, que la Florida National University es una universidad demasiadamente bien acreditada, céntrica, porque hay personas, mira, que buscan otro tipo de lugar donde irse, y aquí en Florida National University, como decía la doctora María Cristina, está pegadito al palmeto, está céntrico, está en Jaya Lía, es una de las primeras, o mejor dicho, la primera universidad de Jaya Lía, donde las acreditaciones las tiene, y tienen que buscar en el 305-821-3333, o si no, en el Campo del Sur, en el 305-226-9999. También pueden visitarlos en el sitio web fnu.edu, donde tienen todos y cada uno de los programas que la doctora estaba explicando. Mira, ella hizo en este momento mucho énfasis en lo que es el área de la salud, que está muy cotizada, pero en Florida National University también tienen carreras como justicia criminal, que también hay mucha demanda de esto. Creo que también tiene carreras técnicas, hay cursos de inglés, hay de todo para que en la universidad tú salgas de la manera más correcta, preparada. Para todas aquellas personas, inmigrantes, venezolanos, colombianos, de que vengan de sus países y que traigan su carrera, y que quieran acreditar o quieran reconocer o revalidar algunos de sus estudios, lo pueden hacer en Florida National University, en el 305-821-3333. Y también algo muy importante, yo creo que en este momento es cuando de pronto tenemos que pensar, no solamente usted como padre, sino también si te estás graduando del high school, estas graduaciones que se están celebrando, el ir a una institución donde te puedan asesorar. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto de padre e hijo? Porque hay muchísimos jóvenes que llegan a un plantel educativo en cualquier lugar y definitivamente no encuentran ningún tipo de información y esa misma información errónea se la transmiten al padre y dice, no, no puedo estudiar ahí, no se puede hacer, esto es diferente, no es como lo pensabas, porque es que no hay un asesor como en Florida National University que te diga, así son todos los, este es el camino, usted lo debe tomar de esa manera y también es una guía para el padre. Eso que acabas de decir, Wendy, es interesante. Mira, yo soy papá y tengo hijos graduados y yo anduve en ese proceso de llevar al hijo a la universidad y creo que hay personas que no lo hacen con esa dedicación. Mira, en Florida National University hay muchas personas que están vigilando o están al pendiente de lo que está pasando para que el trabajador o la persona que te está dando la asesoría vaya con el alumno y que le den dando la información. Porque a veces que los documentos, mira, uno que es adulto ya, para llenar el FAFSA, para llenar la ayuda que te puede brindar tanto el gobierno o el tipo de becas que puedan escoger, hay personas preparadas que te pueden llevar de la mano. Bueno, en cambio, hay lugares donde le quieren dar la responsabilidad directamente al alumno y el alumno se confunde. Y es lo que estaba diciendo. A veces que te dice el hijo, mira, papá, yo no puedo llenar esta documentación porque es complicado. O no califico. O no califico. Porque no hubo la ayuda necesaria para que ese alumno pueda hacerlo de la forma correcta. Entonces, yo creo que en Florida National University, Wendy, por experiencia propia, por experiencia propia, creo que están los recursos para que una persona, tanto que vive acá o que está llegando o que se quiere preparar o que quiere tener una carrera técnica, es el lugar adecuado donde puede entrar a estudiar y prepararse. Así mismo, así que no dude en llamar, como lo dice su lema, le abre las puertas al futuro en Florida National University. Bueno, vamos ahora.